Industrias Científicas Somos una empresa con 20 años de experiencia en la importación, distribución y representación de equipos, materiales y reactivos elaboratorios dirigidos al sector industrial de investigación, salud y educación. Nuestra gama de productos son importados de varios países. Por ello, les certificamos contar con la última tecnología para la satisfacción de nuestros clientes. Industrias Científicas